Voy a presentarme, yo soy el Sith de Capricornio. Caballeros, ellos poseen el poder de las constelaciones y se encuentran al lado de Atena para defender la paz del mundo. Los cuatro dioses que controlan los sueños. Oneiros, el dios del sueño. Ikelos, de la visión bestial. Fantasus de las apariencias. Y Morfeo el escultor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!